muy buen día para todos en este vídeo vamos a mostrar una forma alterna para calcular la potencia de una instalación común de una casa a la que le vamos a hacer el dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico para ello tenemos un contador contador eléctrico de los viejos de los que funcionan con disco y ahora los contadores que se usan en las instalaciones son contadores electrónicos pero esto es un contador que ya está malo pero muchas de las instalaciones todavía tienen este tipo de contador contador de disco inclusive de la empresa de pm operador de red de aquí de medellín entonces vamos a ilustrar de una manera muy sencilla que es la medida que tenemos que hacer para determinar la potencia vamos a mostrar aquí algo un esquema muy sencillo para poder ilustrar mejor normalmente en estos contadores o así sea un contador electrónico vamos a tener dos fases vamos a tener dos cables obviamente serán un calibre mayor normalmente en calibre número 8 AWG pero esto lo hacemos es de manera ilustrativa que viene de la red de la red externa vienen las dos fases que pasan a través del contador y luego salen otras dos fases que son las que van al tablero de distribución de la casa pero antes tienen una protección normalmente de 2 por 40 amperios pero eso obviamente va a variar dependiendo de la instalación hay otro cable que es el neutro pero ese que pusimos este pues como para ilustrar pero ese cable no pasa por el contador solamente pasan las fases que es lo que vamos a hacer para terminar esa potencia ese caso se presenta solamente cuando ya tenemos una instalación que obviamente tiene todas sus salidas y que tiene instalado un contador ya sea un contador de estos viejos o los electrónicos que se están usando entonces que vamos a hacer necesitamos una pinza amperimétrica como esta que nos permita medir corriente entonces lo ponemos en la opción de corriente alterna ojalá superior a 2 amperios esta tiene por ejemplo 2 amperios 20 amperios y vamos a medir corriente que va a entrar en cada una de las fases antes de eso tenemos que prender tenemos que encender todas las salidas todas las cargas que tiene la casa que se usan normalmente es decir salud salidas de televisión iluminación fogones eléctricos en caso de que se usen entonces se coge la instalación se enciende todo el sistema eléctrico que más se usa en la casa y después de eso vamos a coger con la pinza amperimétrica y vamos a medir la corriente vamos a medir la corriente que va a circular por cada una de las fases primero medimos una corriente de la primera fase y luego la corriente de la otra fase si tenemos la posibilidad de tomar esas medidas antes del contador no sirve no tenemos ningún inconveniente si lo podemos hacer después del contador igual nos va a marcar la misma corriente no importa desde donde hagamos esa medida lo importante es que sea en las dos fases puede ser llegando al tablero de distribución pero muchas veces es más fácil medirlo desde el contador o del tramo entre el contador y el tablero de distribución entonces retomando son simplemente tomar a manera pues aquí ilustrativa tenemos como las dos fases que van al tablero de distribución entonces es medir primero la corriente de una de las fases y luego la corriente de la otra fase y tomamos esa medida esas dos corrientes recuerden que tiene que ser con todas las cargas que normalmente se usan en la casa o sea no podemos utilizar unas pocas cargas es las cargas que vamos a alimentar con nuestro sistema solar fotovoltaico de esa manera tomando esas corrientes y teniendo los voltajes entre fase y neutro de cada una de las fases que normalmente aquí en Medellín es de 120 voltios vamos a tomar esas corrientes esos voltajes y vamos a calcular la potencia veamos de forma más clara lo que les acabo de explicar a través de este esquema normalmente las instalaciones de las casas acá en Colombia que están en una configuración monofásica tienen esta configuración que yo muestro en este esquema tenemos un contador, una protección general y un tablero de distribución a ese contador llegan normalmente dos fases que se conectan al contador, salen esas dos fases, se conectan a una protección general que es muy típica la protección de 2x40 amperios y de la protección sale al tablero de distribución donde se conectan todas las cargas de la instalación o de la casa hay otro conductor que es el neutro que ese si no se conecta con el contador ni con la protección sino que va directamente al tablero de distribución hay un cuarto conductor que es el del sistema de puesta a tierra que debe de ir en la instalación pero aquí no lo colocamos porque no lo necesitamos para esto que queremos mostrar lo que tenemos en rojo y en azul vienen a ser las fases que normalmente tienen un valor de 120 voltios entre fase y neutro y entre fase y fase tienen un valor de 220 voltios entonces para nosotros medir la potencia de esa instalación debemos hacer primero como les decía anteriormente prender todas las cargas que están en la instalación es decir bombillos, televisores, ventiladores todas las cargas que vamos a considerar alimentar con nuestro sistema solar fotovoltaico entonces con una pinza emperimétrica tomamos el valor de corriente o medimos el valor de corriente de la primera fase si es posible antes del contador luego medimos el valor de corriente en la segunda fase si no es posible medir en esa parte del contador ya sea porque el contador está sellado no hay forma pues de acceder a esa medida en ese punto podemos hacerlo en el tramo entre la protección y el tablero o desde el mismo tablero igual nos tiene que dar el mismo resultado entonces tomamos la medida de esa corriente en la primera fase y luego en la segunda fase eso es básicamente el procedimiento que tenemos que hacer recordemos eso se tiene que hacer con las cargas encendidas vamos a suponer un ejemplo para explicar esto vamos a suponer que la primera medida nos dio 5 amperios obviamente cada instalación va a dar su medida determinada y vamos a suponer que la segunda medida en la segunda fase fue de 7 amperios entonces cuál es el procedimiento teniendo claro que el voltaje fase neutro es de 120 voltios entonces teniendo voltaje y corriente vamos a calcular primero una potencia 1 que es la primera corriente por el voltaje entonces 5 amperios por 120 voltios nos va a dar 600 vatios recordemos que amperios por voltios nos da vatios y lo mismo hacemos con la segunda medida la potencia 2 serían los 7 amperios por 120 voltios y ahí obtenemos 840 vatios luego pasamos a calcular una potencia total que simplemente es sumar esas dos potencias potencia 1 más potencia 2 en este caso sería 600 vatios más 840 vatios y obtenemos un valor de 1440 vatios luego de que tengamos ese resultado lo vamos a multiplicar por un factor de seguridad para que no nos quede muy cercana o muy precisa la potencia lo vamos a multiplicar por un factor de un 10% pero eso si va a criterio del diseñador luego que hacemos esa multiplicación vamos a obtener una potencia final de 1584 vatios para este caso entonces por ejemplo para esta instalación podríamos considerar un inversor de 2000 vatios que está muy por encima de este valor de potencia entonces de esta manera podríamos calcular la potencia de una instalación que obviamente ya cuenta con su contador de energía y con su suministro a través del tablero de distribución esto era lo que les quería mostrar espero les sirva muchas gracias por ver este video y hasta una próxima gracias por ver este video gracias por ver este video